bienvenido amigos a un vídeo más estamos como pueden ver ve con unos grandes amigos que nos visitaron la vez pasada bienvenido a nuestro hogar don gracias y también mostrarles miren amigos esta belleza que vamos a seguir trabajando con él qué le parece ya mi lec no está con todo desde que entonces a él le mandó el foto de mi papá y nos enseñamos a nosotros y dijimos qué chulada de también es el adaptador va para adaptar el fondo y entiendan para centrarles ese es fácil con el tiempo ustedes van a ganar prácticas y van a tener estresa claro en el equipo es que a uno se le hace jugarle la cámara si eso es lo bueno aquí vamos a ver si parece que está sentado aquí vamos a sentarme un poco chulita vea vea cómo se mira aquí ahí por en tal vez que hoy los visita junto a su esposa su hijo su primo no su es primo de él el muchacho el primo al primo mi hijo y mi sobrino eso cabal y el sobrino el que vino la vez pasada la vez pasada solo vinieron los dos ahora gracias a dios trae la demás familia tiene para hacerlo alto o bajito vaya chinita ahí puede girarlo va con esa sí lo puede girar ahí según lo que lo que quiera ahí por el tiempo van a ganar práctica de cómo usarlo claro claro así ya como para para grabar más sí para grabar así es entonces ustedes vienen aquí y hacen el ajuste vamos a ver aquí van a tener que prender ustedes vamos a ver miren amigos un telescopio pues nuevito nuevito de tres pulgadas va tres pulgadas tres pulgadas miren a donde se van a divertir pues viendo más excelentes videos vayan a divertir más unos lugares pues de que toda la familia es un telescopio que él pues la primera vez que vino dijo le voy a conseguir uno ahí está la torre de allá del filo de la cara caraguera miren amigos muchos yo sé que muchos de acá de la Zuncuya conocen este lugar miren ahí está la torre ve vea con el teléfono como voy a llegar hasta allá así es que están cinco bueno pero si no pero acercándose se me era una parte y miren acá amigo excelente miren le puede dar más grande ahí tiene para acercarse más así es que es una alegría vayame por este bonito bonito hermoso regalazo que los traje don misa el apellido suyo como escobar pues le agradecemos mucho dios me lo bendiga me le multiplique a usted su herida esposita sus sobrinos su hijo bendiciones para su hijo la esposa de él también y es una bendición poderlos tener de regreso acá bueno este es para un modo nocturno un modo profesional de lo que es la mira 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 el pájaro ¿dónde está? ¿dónde está? se mira más cerquita todavía con este eso no es para buscar la estrella ¿cómo lo puedes conectar? ¿cómo lo puedes conectar? ¿dónde está? ¿dónde está? sí ya solo mira el peso solo mira el peso de esto esto es un armemos las patas esto es un accesorio este es para ver la luna miren en vez de esto le ponen este para ver la luna y le van a ver los caráteres ¿no? esto es para o no estos accesorios tienen que guardar no hay una ayuda son parte donde son parte donde son parte de los propios estos estos tapones son parte de los telecopios ¿de qué? se viene completo aquí se meten los hoy si va a ver la luna vamos a ver la luna señores vamos a guardar esto acá por eso que dicen vayame que vamos a tener 100 amigos y no 100 dólares en dólares en la bolsa imagínese nosotros cómo vamos a conseguir un aparato de este tan hermoso gracias a ella el amigo pues que y familia y el primo ahí pues que es el que me hace las compras si hombre tiene como le digo tiene clientela y ya este es el 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 telescopio grande el grandote va ya que ya no este para divertirse se divierte muchísimo con eso si este es un aparato que ahí le estoy enseñando al policía de la de la doama el amatillo y le estoy enseñando la foto y quedó admirado miren pues aquí le estamos preparando la comidita que les vamos a dar un elemento vean sopita de 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 pollo aquí está una que la pedaceamos y aquí está la otra vean miren el chilito que los traen chile habanero chile habanero una delicia bien preparado es rico sabrosísimo ¿cuánto año estuvo usted en Estados Unidos? estoy de 5 años 5 años 5 años y así nos sentimos de alegre miren amigos por la visita de nuestros amigos que están acá miren saboreando saboreando un rico sopón miren amigos y así como están saboreando una rica sopa los amigos que los han visitado miren amigos y acá les pusimos gelotillos miren a la sopa vean y ahorita se les antoja dicen unos gelotillos entonces se los vamos a hacer que ahí los tenemos para que los disfruten miren y eso es lo bonito amigos suscriptores tener los trabajaderos cerca de la casa miren ay me disculpen pero es que ando cansado aquí vamos miren porque los amigos los amigos que los visitan de Comayagua Honduras quieren comer elotes asados entonces como Yamilek en familia está la orden de todo aquel que quiera venir a saborear de lo que tenemos nosotros de las bendiciones que nosotros recibimos pues pueden venir y allí van a ver el video en la forma que recibimos los suscriptores así es que gracias por ver los videos y aquí llegamos ya donde están los gelotes miren vamos a cortar elotitos amigos porque pues como decía un amigo que bonito es compartir la bendición las bendiciones amigos cuando uno las comparte con mucha alegría bueno amigos y seguimos contarles de que aquí vamos ya con los gelotes miren que estos amigos quieren comer elotillos asados y aquí les llevamos para asarles así es de que es una alegría poder pues compartir estos videos con ustedes quédense ya pues hacerles la invitación cuando quieran venir pues acá pues si vienen de vacaciones y quieren visitarlos no duden en llamar al 75 64 86 33 y con gusto estamos para atenderlos para hacer todo lo que se pueda por cada uno de ustedes miren ahí estamos los estamos destuzando miren amigos para llevarlos ya destuzaditos para abajo para solo llegar a asarlos aquí vamos amigos como pueden ver ya llevamos los gelotes miren vamos ya para la casa por eso les contaba yo que es bonito tener los trabajadores cerca a la casa miren ahí quedan elotes amigos hay que cortarlos porque de todas maneras pues ya no quiere llover y hay probabilidades de que si no se cuentan así en elote pues se pueden hasta perder y miren la maicillera de yamilec como esta de bonita y aquí vamos de regreso y ya falta poco para que comien ya hagamos este otro trabajo miren amigos y destuzar maí y destuzar y destuzar y desgranar así permanece hoy todos los días miren amigos nublado estaban contando por ahí que se quiere venir un norte quiere nortear estaban diciendo las noticias a ver que tal amigos y llegamos a la casa miren mi gente ya vamos llegando acá este, muchas gracias un abrazo que vean amigos el que anda el para divertirse montémoslo montémoslo voy a fijar bien el trípode y este es el que nos va a quedar acá miren mi gente para que se diviertan ustedes viendo a lo lejos también miren chulada esta es la esta es la esta es la marca mil este es la marca mil mi tipo de mi caserina aquí esta esta es la marca ajá ahí esta declinación de mil dólares si va es una versión para una para una afición como esta bueno por acá dejamos este video amigos esperando les guste lo compartan queremos que vean de que aparte de ese telescopio tienen este miren ya es uno más grande para ver de más lejos así que los despedimos y sería hasta el próximo video mi gente bendiciones a donde quiera que se encuentren que se encuentren que se encuentren no 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 ni 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 aquí aquí en el alcance que tiene claro la apertura y el gigante que tengo que es como un tener otro y hay una vaca es de color amarillo vamos a poner aquí y él la tenemos en campo y comiendo comiendo una vaca a la distancia bueno mi gente y contarles de que ahora pues no hay necesidad de ir es tal lo que es las centenas de la caraguera donde pasa la toda la electricidad que va para san salvador allá pues de las tres de febrero de la presa que antes era la presa del chaparral vea si usted pierde una vaca pues no tiene que ir hasta allá para encontrarla vea no más con un telescopio de acá de la casa mire se puso pañazo y a llevar la vaca mire ahí va mire no más así es que es una bendición compartir estos vídeos con cada uno de ustedes le damos gracias acá pues vamos a él misael por la visita que nos ha hecho este hermoso día pues nos ha traído un hermoso telescopio a nosotros a donde vamos a tener la oportunidad de hacerle diferentes vídeos chulada de vídeos amigos y eso es lo bonito mire no más no hay necesidad de caminar para ir hasta arriba va mire que le puede dar hasta margen miraba acá y la distancia en que estamos mira la resolución que tiene cerca como que la tijera a pocos metros entonces claro ya esto es un telescopio profesional ya un telescopio de largo alcance ya le digo ya lo voy a explicar este telescopio para que quieran ver más cerca vamos a subir un poquito a la distancia un bonito foto para esta bonita novilla miren amigos mire nomás como se hace comiendo ve así es de que cuando algún amigo quiera no quiera ir hasta allá arriba y quiera mirar ver si están las vacas en buen estado ahí arriba pues que se venga acá al hogar de yamilena familia y acá se la buscamos a puro telescopio cuando yo me voy a pasar los tres vallados arriba y anda aquí me viste ya por favor vaya aquí estamos haciendo una toma con el telescopio que los trae acá a mi papá le olvida el nombre me olvida el nombre yo le digo a él y a misael así es de que vean nomás hay un poco de diferencia porque estábamos la primera toma era con el de cuántas pulgadas es ese de 8 pulgadas de 8 pulgadas de 8 y este es de 3 pero miren nomás hallado bueno el pueblo de guayaba le gusta el lado de guayaba que ahora que con una buena negra pero fue para otro lado que se retiró así es amigos suscriptores de que vean eso es lo bonito vean miren eso es como para tomar las fotos de la luna posición yo le voy a dar una imagen bonita miren los aisladores de la 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 miren los aisladores y allí tenemos a la torre miren amigos no sé si uno le dicen torre o antena torre torre eso es una torre de la que le estaba hablando ya rato pues de que es la a donde pasa la electricidad para el salvador de allá ese chaparral muy conocido como 3 de febrero la vaca miren el norte está yendo en el cerro se ven si está norteando allá arriba señores vean no pues este acá también ya viene abajo la brisa de él contaban unos amigos de que ahora o mañana comienza el norte de Yamilek ahora es fresco comienza el norte a donde va a estar bastante fresco y vean allí comienza allá vean y si a alguien se le perdió la vaca negra ahí está miren amigos ya se unió con la otra miren nomás como se dan gusto comiendo las vaquitas a la distancia y ven de acá del hogar pues de Yamilek en familia las vemos perfectamente como están en buen estado vean que bonito ahora si ya se juntaron tres vacas miren amigos y contarles también que está lloviendo allá arriba también acá está lloviendo vean sigue el invierno bueno bendiciones para todo aquello que tienen sus tunas miles pues con este poquito de agua va a caer pues van a seguir con vida los tunas miles porque ya estaban bastantes marchitos vean allí van a ver en el video que está lloviendo allá arriba lejos vamos a unos 400 metros de acá unos 500 metros de acá de donde estamos tenemos puesto ahí pues la cámara para que vean a la distancia con este bonito telescopio pues hay forma oportunidad de ver a la distancia fewer y siguen de a un en Gracias.